Expo Yapeyú de primero y segundo grado, ya la vemos. Bueno, lo que tengo que decir o para contar es que se están realizando las exposiciones. El jueves fue la exposición de segundo grado. Ellos tuvieron que exponer, contarle a los papás todo lo que investigaron acerca de la contaminación en aguas del río Paraná y cómo afecta esta contaminación a la vida, tanto vegetal como animal. Esa semana además tuvieron una actividad en la dirección de Fauna y Flora. Sí, hicieron una suelta de peces justamente como para cerrar su trabajo de investigación y dar un mensaje de valorar la vida, ¿no es cierto? En este caso, en nuestro río Paraná, que es lo que ellos trabajaron. Y empezar a concientizar desde los más chiquitos, en alumnos de 7 y 8 años. Exactamente, es lo que se les dice. Ellos tienen una responsabilidad enorme, a pesar de ser personas todavía pequeñas, que es la de enseñar a los papás, a los adultos, a valorar la vida. ¿Los de primer grado qué hicieron? Ellos hicieron todo un trabajo de investigación acerca de cómo las actividades del hombre afectan a la vida animal. Investigaron acerca de animales en peligro de extinción y cuáles son las actividades justamente del hombre que afectan esto. Y trabajaron principalmente sobre el desmonte en zonas de corrientes. Por ejemplo, lo que está pasando en el barrio del Perichón, en ese lugar donde se están desmontando justamente para continuar la urbanización, ¿no es cierto? Se preguntaban qué pasa con los animales que viven en esas zonas, a dónde van, dónde encuentran su alimento. Y concluyen en que hay muchos que terminan desapareciendo y otros que nos vienen hasta la ciudad y tratan de adaptarse a lo que tienen. En líneas generales se trató sobre la prevención, sobre cómo valorar el ecosistema, el medio ambiente. Exactamente, sí. Ellos, el mensaje que quieran transmitir justamente es el de cuidado de los espacios verdes, cuidado de los espacios naturales para preservar la vida. El hecho de ir eligiendo distintos días para uno, para cada uno de los grados, ¿qué valoración hacen ustedes? ¿Es positivo o es más conveniente hacer con todos los cursos todos juntos? Nosotros tenemos muchos papás. Todos vienen, papás, mamás, o sea, toda la familia de los chicos nuestros vienen a verlos. Y nosotros lo que queremos es que justamente se los escuche a todos. El hecho de desdoblar en varios días esto permite eso, que los chicos expongan con tranquilidad, los padres estén cómodos sentados en un lugar y atendiendo a sus chicos por un espacio que es breve, un tiempo breve, después se va. Hasta la próxima expo.